Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, los declaro marido y mujer, puede besar a la novia. No, 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 no. Hoy como carne. Mi amor ¿Y ahora cómo se lo decimos a nuestras familias? ¿Sabes algo? Yo estoy seguro que con nuestro matrimonio Se va a acabar el odio entre los González y los Maldini Mi amor Debimos dejar que Potter nos lleve ¿Para qué? ¿Para tenerlo a él y a la hilacha de violinistas durante nuestra luna de mil? No, pero no, no corre Además, tú le dijiste al padre que ibas a estar conmigo en las buenas y en las malas, ¿sí o no? Sí, aquí están las malas Pero allá vienen las buenas, con fuerza A ver, mi amor, arranca, a ver A ver, con fe, con fe ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? Pues eso ¡Ay, se apagó! Mi amor, por favor, pisa bien A ver, dale, dale, dale Por favor, Diosito, ¿no? ¡Venga! Mi amor, todavía no me has dicho dónde me vas a llevar Ah, mi amor, no te preocupes Te voy a llevar al cielo, pe Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cielo, mi nombre es Pedro Ay, San Pedro Joel, ¿qué hacemos aquí? Te dije que te iba a llevar al cielo, pe Sí, pero este lugar es horrible Ay, mi amor, tienes que ver la de 40 lucas, ¿ah? Ahí por la página web Ah, esa es la suite Una cosa muy fina, ¿ah? Mira, te vas al fondo y luego doblas a la derecha Ahí lo encuentras ¿Tiene jacuzzi? ¿Qué cosa? Pero por supuesto que tenemos jacuzzi Y por cinco soles más te damos un espumante finísimo de la casa A ver, a ver Señora de González Bienvenida al cielo Ay, Joel, vámonos, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿A ti te gusta? Sí, mi amor, bueno, más o menos Es que yo te quería llevar a Paracas Pero que no sé si llegue ¿Qué? ¿Tu carro? No, yo, mi amor Ya después te explico Me des un adelantito nomás, mi amor, ¿ya? Mira, mira, nos quedamos acá toda la noche Y mañana nos vamos tempranito para acá, ¿ya? ¿Ya? Ay, no sé, Joel Por favor, mi amor Ya pues, lo importante es que estemos solitos, ¿ya? Pase, pase Disculpen Aquí está su jacuzzi Un segundito Ahí está Que lo disfruten, ¿ah? Con permiso ¿Nos vamos? Te juro que cuando lo vi por la página web Parecía que el jacuzzi era grande, ¿ah? Por lo menos entran a sus diez personas, ¿ah? Joel, no me digan nada, por favor, ¿sí? Ya, ya, está bien, está bien Ya perdí, ya perdí Ya, ya, está bien, está bien Pero cámbiame de cara, ¿ya? Ya, cámbiame de cara Eh, mi amor, más bien ¿Qué te parece si nos vamos a otro telito? ¿Ah? Que conocí por acá también No ¿Por qué no, pe? ¿Por qué no, ah? Mamá, escúchame Yo ya soy grande Fernandita Sal inmediatamente de esa casa Los González ¿Te pueden tomar de rehén? Se han vuelto locos Nos quieren matar a todos Después de la locura que ha hecho tu nona Tremendo joyón la nona, ¿no? Joel, por favor, más respeto Se trata de mi nona ¿Y mi tía tiene qué? Ya, mi amor, tampoco vamos a pelear Solo que empujar a este carro me pone nerviosa Voy a tomar un taxi mejor, ¿ya? ¿Qué? Ah, qué hermoso, ¿qué? ¿Me vas a dejar? Ah, ¿me vas a dejar? ¡Taxi! Nuestra primera pelea de casados ¿No? Ah, qué hermoso Todo por la culpa de la nonita Tremendo joyón ¿A quién vas a llamar? Si mi casa es un caos Tenemos que llamar a alguien para que la arregle Sí, señorita Fernanda Peter Tienes que regresar a la casa Lo siento, pero No es imposible ¿Por qué? Tengo mis motivos ¿Cuáles son? Son muy reservados Peter, ¿dónde estás? Te escucho medio agitado Estoy... Estoy en... En el gimnasio En mi clase De speaking Escúchame, Peter Mi nona se escapó con Mariano Penn Davis ¿Peter? ¡Peter! ¡Peter! Estoy bien Estoy bien Pero no lo voy a negar Me lo veía venir Peter Por favor, tienes que ir a la casa Te necesitamos Te necesito Además Tengo otra cosita que contarte Está bien Allá nos vemos, señorita Fernanda Está bien No me digas que Le vas a contar a Peter Confío más en Peter Que en mis papás Está bien, chiquita Venga, pa' Para poder bailar contigo Mi corazón De ti es diferente Yo en medio De tanta gente Uno Que pensarán mis amigos Pero lo de vos Solo consigo Ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!